Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos de nuevo otro día más a mi canal. Y bueno, hoy os traigo el vídeo que, como digo, que siempre es el que más me gusta grabar, que es el vídeo de productos terminados, que bueno, que cuando se me van acumulando cositas, pues las guardo todas y me gusta enseñároslas siempre todas juntas, porque bueno, ya la he usado en varias ocasiones, en tantas ocasiones que he terminado el producto en sí. Entonces pues puedo dar una opinión un poco más formada de lo que me pareció el producto, si lo volví a comprar o no. Así que nada, si os interesa, quedaros a ver el vídeo. En primer lugar, esto creo que lo he terminado esta semana, hemos terminado con este gel de la toja, que es el de sales minerales y agua dermal. La verdad es que, o sea, no es un gel de baño así al uso, que sea como súper barato, por ejemplo, los de marca Deli Plus, que están muy bien, pues son mucho más baratos, tienen un precio un poquito más elevado, pero la verdad es que me gusta mucho, creo que lo compré en Garrefour o en el campo, en un supermercado en plan grande. Me gusta mucho porque el olor que tiene es como un baño antiguo, no sé, me da la sensación de eso, de que me recuerda, no sé, tiene un toque así que me encanta, la verdad. Bueno, el formato que tiene es bastante grande, de un litro entero, y bueno, dura bastante, así que que cunde, aunque sea un poquito más caro, y yo creo que merece la pena. Yo que tengo la piel muy seca, no toques me hidratar la piel en profundidad, y funciona bastante bien, la verdad, así que creo que este es el segundo o tercero que compré, pero bueno, está bastante bien, a mí me gusta mucho. Y creo que repetiré eso, lo que os digo antes, no así de marcas más blancas, pero ese en concreto, la verdad es que me gusta mucho. Luego he terminado también con estas toallitas desmaquillantes de Vitesse, que me han durado la vida, porque yo solo utilizo toallitas desmaquillantes cuando voy de viaje, y obviamente pues llevo bastantes meses sin ir de viaje a ningún sitio. Son de Vitesse, son las de piel joven, tienen ácido salicílico, pero no son las típicas de toallitas que sean para piel grasa, que como que resecan mucho la piel, que va, están como muy mojaditas, y daban la sensación de que eso, de que limpiaba bastante, bastante, bastante bien la piel. Bueno, vienen, se supone que son eso, para pieles jóvenes con imperfecciones y tal, pero eso no me dio la sensación de que me resecara, y quitaba el maquillaje bastante bien, incluso de ojo, y no irritaba para nada tampoco los ojos, así que, muy bien. Venían 20, y creo que me las compré en Primor, y había como un 2x1, o venían en un pack de 2, no sé exactamente, el otro pack todavía no he terminado, porque ya os digo, como las toallitas desmaquillantes solo las utilizo cuando voy de viaje, y hace muchos meses que no voy de viaje, pues me han durado mucho tiempo. Pero bueno, eso, lo seguiré utilizando porque funcionan bastante bien. Y bueno, yo toallitas desmaquillantes realmente me compro la que sea más barata, y seguramente estas estarían de oferta en Primor, valdrían un euro, un euro y medio nomás, así que me las compré y he terminado contenta. No creo que me las compré de nuevo recientemente, porque como os digo, pues ahora mismo no estoy utilizando toallitas desmaquillantes, porque no hubo días en ningún sitio, pero bueno, cuando me hagan falta, pues sé que estas están bien. He terminado también con un fix de MAC, en concreto este es el de lavanda, la verdad es que me encanta el de lavanda, es creo que mi favorito, he tenido el de lavanda, el de rosa y el normal de toda la vida. Ahora mismo tengo el uso el normal, porque me compré ese, pero el de lavanda creo que me gusta más. Ahora no sé si está en la web o no, creo que lo ponen y lo quitan, y el de rosa igual, van sacando como colecciones con distintos acabados de los fix estos. Me encanta para fijar el maquillaje, refresca un montón, y este de lavanda huele genial. El de lavanda, como os digo, es mi favorito, el de rosa también me gusta, y el normal pues eso, hace su función bien, pero bueno, el de lavanda es mi súper favorito, porque me encanta. Para mí este producto es un básico, súper básico, lo llevo utilizando miles de años, desde que lo conozco, siempre me lo he ido comprando y reponiéndolo, porque es el fijador de maquillaje que más me gusta. Ahora mismo tengo también el All Nighter de Urban Decay, pero este me gusta más, el All Nighter me da la sensación de que no refresca tanto, a lo mejor fija mejor el maquillaje, pero no refresca tanto, y me gusta que tenga esa sensación de ponerte el maquillaje y te refresque y tal, e incluso eso, cuando pasan las horas, te das otra vez otro toque y parece que el maquillaje como que te reaviva. Y el de Urban Decay creo que es más fijador fijador, pero bueno, este es mi súper favorito y siempre lo repetiré. He terminado también con otro de mis súper básicos, que es el bálsamo labial número uno de Kiehl's. Esto, para hidratar los labios, es lo mejor que he probado nunca. La verdad es que me encanta, me lo pongo por la noche y por la mañana, te levantas con los labios perfectos y nuevos, sin una sola pielecita, ni un solo pellejito, y bueno, pues a lo largo del día también me lo pongo algunas veces cuando no me he pintado los labios, porque hidrata muchísimo y me encanta la sensación que deja. Lo que os digo, para mí es un básico, lo utilizo prácticamente todos los días y es mi bálsamo labial favorito, vamos, no he encontrado otro que haga el efecto de este, de hidratarte tantísimo los labios y te lo pones por la noche y por la mañana, tienes los labios perfectos. Y eso, siempre repito, ahora mismo creo que tengo dos o tres más en uso, porque bueno, uno lo llevo en el bolso, otro lo tengo en la mesita de noche, otro con el resto de maquillaje, entonces pues lo voy abriendo y según me lo voy controlando, pues lo voy utilizando. Debería utilizar solo uno para que no se me ponga malo, pero bueno, al final es un poco desastre, porque eso, porque lo termino, tengo muchos por todas partes, porque es un producto que como que me apetece ponérmelo, lo llevo en el bolso, lo tengo en la mesita de noche, para antes de dormir, lo que os digo, pues me encanta y siempre lo repetiré. He terminado también con dos productos de los que son mi súper favorita gama para el pelo, que es la de tesoros de miel de Original Remedies. He terminado tanto el champú como la mascarilla, me encantan, son una pasada, hidratan muchísimo el pelo, no apelmazan nada, me encantan como lo dejan. La mascarilla estoy deseando comprarme otra vez, porque de verdad es mi mascarilla favorita, hidrata muchísimo el pelo y no la apelmazan para nada, incluso yo no me la enjuago del todo, me la dejo como puesta, porque yo tengo el pelo bastante seco, y después me doy una pasada rápida, o sea, no es como un champú que sí que me empeño en quitarmelo todo, absolutamente todo. La mascarilla como que me la dejo un poquito en el pelo y después el pelo se me queda genial, súper hidratado y súper se ve como mucho cuerpo y con mucho volumen, pero no apelmazado, no sé, me gusta muchísimo. Y bueno, siempre, ahora mismo tengo otro champú en uso de Aldi, y de hecho que estoy encantada con la cosmética de Aldi, me parece una pasada, pero bueno, cuando termine seguramente pues tarde o temprano me vuelvo a comprar los productos de esta gama, porque me encantan. Y hablando de Aldi, he terminado también con este acondicionador de aguacate, la verdad es que me encanta, esto también funciona súper bien, hidrata muchísimo el pelo sin apelmazarlo, y la verdad es que es barato, creo que este vale en concreto 3 euros, 4 euros, súper barato y está súper bien. Lo que os digo, estoy flipando con la cosmética de Aldi cada vez que voy y me quiero comprar algo, porque tiene unas cosas que están genial y geniales de precio. Y esto en concreto, lo que os digo, hidrata muchísimo el pelo, pero sin apelmazarlo, y la verdad es que me gusta mucho, vamos, como veis lo he exprimido al máximo, porque es que está genial. Y bueno, entonces se supone que tiene cosmética natural y tal, bueno, que los productos son naturales y demás, y está genial. He terminado también con este tónico de Asa y de Ciaya, este es un recurrente en mis productos terminados, porque es que creo que llevo años que no utilizo otro tónico que no sea este, es el que utilizo siempre, porque me gusta mucho cómo funciona, deja la piel súper equilibrada, refresca, no reseca en exceso, pero como que limpia bien si os ha quedado algún resto de alguna impureza que no hayáis quedado bien con el limpiador, me encanta. Es un producto de 10, la verdad, para el precio que tiene, y siempre lo repetiré también. Lo que os digo, creo que hace años, dos o tres años por lo menos, que no utilizo otro tónico que no sea este, a no ser que haya tenido el de Caléndula de Kiehl's, porque vaya a venir el Calendario de Adviento, porque haya tenido una mini talla o algo de eso. Este es mi tónico básico que no paro de utilizar. He terminado también, bueno, esto tiene hasta el dibujo borrado, del uso que le doy y de lo que le aprieto. Una prebase Too Faced Shadow Insurance para los párpados es la mejor prebase de la historia y también llevo años utilizándola, o sea, cuando se me acaba, cuando se me está acabando, cuando empieza ya a no salir tan fácil, me compro otra porque es que me da ansiedad de quedarme sin este producto. Yo no me puedo maquillar los ojos sin ponerme antes esto, o sea, he probado todas prebases de otras marcas y demás, pero como esta, ninguna. Lo que os digo, años a años utilizándola y no la cambio por ninguna porque me encanta, las sombras no se mueven para nada y creo que os digo, no soy capaz de maquillarme los ojos sin ponerme antes esta prebase, es la mejor del mundo. He terminado también con un par de lápices de ojo, el primero de ellos es este de Kiko, que me parece una pasada, es el Lasting Precision Automatic Cold, es retráctil, o sea, va saliendo así, bueno, ya no sale prácticamente nada porque ya no tiene mina, porque lo he gastado. Pero bueno, me encanta, es negro, súper negro, te lo pones y no se mueve, viene aquí con una esponjita detrás para difuminarlo y me parece buenísimo. Los lápices de ojos de Kiko y los de labios también, la verdad, Kiko, que yo creo que hace unos lápices en general de muy buena calidad, pero para el precio que tienen, esto no es para nada caro y lo que os digo, negro, negrísimo, lo pones y se queda fijo en el sitio sin moverse, es una pasada. La verdad es que ahora mismo no tengo otro nuevo, pero seguramente me vuelva a comprar otro próximamente porque me encanta. Y otro que he terminado, que este tenía más tiempo, porque bueno, este es morado, el otro es negro básico, que es este de Marc Jacobs, que también está súper bien, también es del mismo estilo, bueno, este es retráctil, pero en este caso se le he dado vueltos aquí detrás. Morado con un poquito de purpurina, el tono es el... no lo veo exactamente el tono que tiene. La verdad es que no viene por ninguna parte. Bueno, pues un morado con purpurinita y la verdad es que me encanta, también de buenísima calidad, pero bueno, esto es ya otra gama, no comparable con Kiko, es otra como otra gama, pero bueno, lo que os digo, si me dejo comprar otro, me compraría el de Kiko, este no creo, esto fue en plan un capricho, en plan de, oh, qué color más chulo, quiero comprarme algo de Marc Jacobs, que creo que para aquel entonces no tenía casi nada, ahora sí tengo más cosas, pero para aquel entonces no. Y digo, bueno, pues me lo compro, pero lo que os digo, el de Kiko funciona súper bien y es mucho más barato, obviamente, pero bueno, esto no creo que me lo vuelva a comprar, pero el de Kiko seguro que sí. He terminado también con esta mascarilla de arcilla rosa de Origins, que bueno, es una mini talla, pero para una mascarilla, esto me ha dado para 3 o 4 usos, creo, la verdad es que hunde bastante y la verdad es que me encanta, porque bueno, las arcillas sirven para equilibrar la piel, para cerrar poros, quitar un poco de grasa y tal, pero esta en concreto, como se supone que es rosa, también pone que es retexturizante, o sea, yo me la ponía y me notaba ver como mucho más lisa y esto combinado con la niacemida que utilizo siempre de The Ordinary, la verdad es que el efecto que me dejaba en la piel me encantó. No sé si me compraré un bote grande de esta mascarilla en concreto, porque ya os digo, me ha gustado muchísimo, pero creo que no me voy a comprar ahora mismo ninguna otra, porque tengo muchísimas mascarillas de mini tallas y tal, que tengo que ir gastando, pero esto la verdad es que ha sido un gran descubrimiento, porque es muy muy buena. Bueno, y tengo para enseñar también un montón de mini tallas de Giehl's del calendario de aviento, la primera es esta, Powerful Strength Line Reducing Dark Circle Disminishing Vitamin C Iceium, tiene un nombre un poco largo, pero en definitiva, es un contorno de ojos con vitamina C, y la verdad es que me ha gustado muchísimo, me gusta más este que el Midnight incluso, pero no tanto como el de aguacate, que es mi superfavorito, que si lo sigues el que tengo ahora mismo en uso y tiene tamaño grande. Venían solo 3 mililitros, pero la verdad es que cunde muchísimo, porque con una gotita de nada ya tiene para todo el contorno de ojos, hidrata muchísimo, y da la sensación de que como queda muy despejada la zona, como muy, no sé, como que reduce incluso si tenéis más ojeras y tal, porque la verdad es que como que, no sé, como que daba vidilla a la zona de las ojeras, así que la verdad es que me ha gustado mucho. Lo que os digo, no me gusta tanto como el de aguacate, que es mi contorno de ojos favoritos. Y también otro de 3 mililitros de lo que digo, del Midnight, este ya lo había probado anteriormente, de hecho, lo he tenido en tamaño grande, pero después de haber probado el de aguacate, digo, bueno, es que me gusta más el de aguacate, obviamente. Entonces, bueno, este ya lo había probado anteriormente y sí que también hidrata en muchísima profundidad, también de solo 3 mililitros, pero con una gotita de nada ya funciona súper bien y te da para todo el contorno de ojos. Y la verdad es que eso me gusta, pero no tanto como el de aguacate, así que no compraría el tamaño grande de ninguno de los dos, la verdad. He terminado también con esta crema de Caléndula que se llama Caléndula Serum Infused Water Cream, que es como un gel. Bueno, ahora mismo creo que he metido la pata, tendría que haberla guardada un poco más para verano, porque no sé, es como más gel y ahora mismo estoy utilizando otra que es un poquito más hidratante. Tenía que haberla guardada, pero al final pues la he gastado porque las cosas de Caléndula me flipan y esto es lo que más me ha llamado la atención casi del calendario y digo, bueno, pues voy a gastarlo. La verdad es que eso, que hidrata mucho, pero a lo mejor para esta época del año se me queda un poquito corta y tendría que haberla guardada para verano, que hubiera sido perfecta. Pero bueno, huele súper bien, también hidrata aunque tenga formato gel y la verdad es que me gusta mucho como todo lo de esta línea de Caléndula. No creo que me compré el formato grande porque esta línea es carísima, no sé yo que tiene la Caléndula, pero eso, la verdad es que está muy bien. Y ya por último, último he terminado también la mini talla del aceite desmaquillante Midnight. Es el mejor aceite desmaquillante que he probado en el mundo, pero lo que os digo, también tiene un precio elevado, pues al final siempre me termino comprando el de oro 24K de Mercadona. Me encanta, la verdad es que huele tan bien, quita tan bien el maquillaje, es perfecto, o sea, es el mejor aceite desmaquillante que he probado nunca, sinceramente, y he probado miles porque soy la loca del aceite desmaquillante y me encanta, me encantaría comprármelo de formato grande también. Y nada más, pues esto ha sido todo, espero que no se haya hecho muy largo el vídeo porque la verdad es que he enseñado bastantes productos y nada más, nos vemos en el próximo. Adiós.